Alterbios presenta una nueva aplicación móvil que permite a los usuarios almacenar todo tipo de facturas, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención y guías de remisión gratuitamente sin necesidad de revisar o archivar todo en un correo electrónico a través de la aplicación Kinde Fee Móvil. Yo quiero darle la bienvenida a su gerente general Mauricio Andara, quien me acompaña desde nuestro estudio de Quito. Bienvenido en boga, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias por la invitación y por el espacio para conversar sobre esto. Claro que sí, Mauricio. ¿Cómo nace Kinde Fee Móvil? Bueno, Kinde Fee Móvil viene a ser la contraparte de nuestra plataforma de facturación electrónica que es Kinde Fee. Con lo que nosotros buscamos es poder dar un medio a las personas con lo cual puedan administrar sus comprobantes electrónicos directamente a través de sus dispositivos móviles. Entonces, la plataforma Kinde Fee ya viene funcionando por un poco más de un año y esta nueva aplicación es justamente el medio ya para poder utilizarlo desde dispositivos móviles. ¿Cuál es el mecanismo para manejar esta aplicación? Pues es necesario registrarse a través de la aplicación y poder sacar una cuenta en la plataforma de Kinde Fee. Para esto es necesario ingresar únicamente un correo electrónico y también una identificación como número de cédulo RUC para poder asociar todos los comprobantes electrónicos que se reciben a la misma. Entonces, una vez ya registrada la cuenta es posible iniciar sesión y de esta manera ya todos los comprobantes electrónicos se van a ir gestionando y administrando relacionados con el número de identificación que se haya ingresado. Ese es básicamente el proceso inicial y ya dentro de la aplicación como tal hay algunas funcionalidades que se pueden llevar a cabo para poder administrar estos comprobantes. Mauricio, ¿cómo podemos descargarla? La aplicación se la puede descargar a través de las tiendas de aplicaciones móviles tanto para dispositivos Android como para dispositivos iOS, el Google Play Store o el App Store. La aplicación no tiene ningún costo, solamente se la puede instalar y es también compatible con teléfonos, con smartphones o con tablets. Con eso buscamos nosotros poder llegar a la mayoría de gente que puede utilizar estos dispositivos justamente para tener a la mano sus comprobantes electrónicos. Mauricio, ¿qué herramientas presenta? Bueno, digamos que la parte más principal es poder gestionar los comprobantes electrónicos en la aplicación. Hoy por hoy, ¿qué es lo que todos estamos haciendo como personas, como consumidores normales? Entonces, recibimos ya nuestras facturas electrónicas y los emisores generalmente lo que hacen es pedirnos del correo electrónico. Entonces, comúnmente nos entregan una versión impresa o nos hacen llegar al correo electrónico una versión del comprobante electrónico. Con la aplicación es posible poder leer el código de barras que tienen estos comprobantes electrónicos para que se puedan añadir ya a la aplicación y en este caso también a la cuenta que fue creada. Y de esta manera se pueden ir gestionando. Entonces, una de las funcionalidades más interesantes es justamente eso. Que todos nuestros comprobantes impresos podemos irlos añadiendo directamente solamente leyendo los códigos de barras. O si es que nos llegan directamente a los correos electrónicos como archivos adjuntos, también igual a través del dispositivo móvil es posible directamente desde el adjunto del correo poder abrirlo con la aplicación y de esta manera que también puedan entrar ya directamente a la cuenta. Entonces, esto permite que tanto en el móvil podamos tener ya todos los comprobantes listos para poder gestionarlos, revisarlos, poder enviarlos por correo y demás. Y cabe recalcar también que todos estos comprobantes van a estar accesibles también a través de la web en nuestro portal. Entonces, es decir, tanto lo que se puede hacer en la aplicación móvil puede llevarse a cabo también en el portal web. Entonces, justamente es por eso que viene a ser como un componente adicional a la plataforma que presentamos, que con lo que buscamos es justamente que más personas puedan unirse a esta iniciativa de utilizar comprobantes electrónicos y que también puedan administrarlos y no se quede solamente en que nos entregan los comprobantes y a veces no sabemos qué hacer con ellos, sino que se puedan administrar y llevarlos justamente en controles como a veces de gastos o los controles de saber también qué empresas nos están emitiendo correctamente o no los comprobantes y demás. Gracias, Mauricio, por toda la información y éxitos con la aplicación. Muchísimas gracias a ti. Que esté muy bien. Amigos televidentes, a ustedes los invito a ingresar en nuestras redes sociales porque en ellas ustedes podrán ver nuevamente las entrevistas que realizamos en el programa. Por supuesto, podrán revisar y compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web es www.telerama.es Además podrán seguirnos en Twitter en arroba en boga.es